Se conmemora un aniversario más de nuestra querida banda de música policial en el año 1983, el decreto 1345, donde se establece la creación de la banda de música con el afán y con la idea de enaltecer los actos institucionales, ya sea de nuestra institución como también los actos de otras instituciones, ya sea gubernamentales o no gubernamentales y otras también con las que requieren o requerían en ese momento la presencia de una banda de música, ya que en ese entonces únicamente se encontraba la banda del Regimiento de Infantería de Monte 29. A todo esto que es protocolar que usted mencionaba en el día de hoy, las acciones que ustedes llevan adelante excede esto, ¿no? Sí, 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 totalmente. Hoy es nuestro 39 años de aniversario. Por lo tanto, nosotros tenemos una amplia agenda y una ardua tarea en lo que respecta a los servicios musicales, ya que como le decía anteriormente, estamos participando en forma diaria en los distintos aniversarios, más que en las instituciones escolares, también en otras instituciones y en generalmente también los actos que lleva adelante nuestro señor gobernador con las distintas inauguraciones que realiza dentro de todo el territorio de la provincia. ¿Cómo está formada la banda? La banda de música está formada por 38 integrantes. No tenemos únicamente repertorio militar o de marcha militar, sino que tenemos un amplio género musical en lo que respecta a la interpretación de temas folclóricos, temas infantiles, temas del rock nacional y temas de otra variedad de género, de cumbia también, de cachaca, de todo un poco, como se dice, de la música del ayer nomás también para las personas, como decimos, con juventud acumulada. Y la idea, como decís vos, cada vez que no toco una institución, más en una institución escolar, sea o no escolar, pero generalmente lo hacemos en una institución escolar, es la de participar, hacerlo participar a los niños que se acerquen a la banda, que vean cómo está compuesto una banda musical, que vean, que toquen, que palpen, con la idea de sembrar esa semillita de interés para que el día de mañana se estudien o le llamen la atención o hagan una actividad, que en este caso es la música y que es el arte de combinar sonido y a la vez dice que también expresa los sentimientos del alma. Gracias por ver el video.